Si estoy jodiendo contigo, estoy jodiendo con todas Follándome como una zorra y en la calle una señora Tengo esa mierda en la sangre, ya no voy a correrme Abriendo el bote y oliendo, ya empiezo a envolverme No quiero niggas ni chinas, quiero chupar tu bulto Tiñe mi barba de blanco y olvido mis asuntos Hazme ese movimiento, retuerte mis sentidos Mírame y dime que quieres, tú ponla dura y sigo Llevas diez vueltas de ventaja a todas mis exes Como unos Behringer contra unos Genelec El microprefe de todo mi set, de calidad y bonito Que te entran ganas hasta de morder Enséñame eso que tienes, tú pónmelo en la cara Verte correrte en este ángulo desde mi cama No inviten mucho, puede que nos escuche tu mamá Y salga por la ventana sin ropa y sin tijama Follando con las aifos puestas Ni preguntas ni respuestas Hagámoslo pasados de vueltas Follando con las aifos puestas Ni preguntas ni respuestas Hagámoslo pasados de vueltas Solo sábanas, sustancias, sudor y fluidos Follando con las aifos puestas Ni preguntas ni respuestas Hagámoslo pasados de vueltas Follando con las aifos puestas Ni preguntas ni respuestas Hagámoslo pasados de vueltas Solo sábanas, sustancias, sudor y fluidos Siento el calor, ya me está haciendo afecto Lo noto en su mirada, ella también lo lleva dentro Todo encaja, aunque es un complicado puzzle Esto ya no se baja y su sudor me sabe dulce Burbuja envuelve, filtrado en mute No pares vuelve, está sonando en surce Ella me muerde y me seduce No hay quien la pause, sigue su cauce y gime En el ambiente se plasma, todo huela a sexo Si alguien entra créeme que se catará el momento No nos importa no, la tengo en su interior Haz que se corra cacho como un puto ganador Con la gorra puesta y con las aifos High class, niño, me está diciendo esa voz Las piernas mojadas, siento que están papada Se acerca la cascada, donde quieres que lo haga Kama Sutra Yeah Follando con las aifos puestas Follame Ni preguntas ni respuestas Hagámoslo pasados de vueltas Follando con las aifos puestas Ni preguntas ni respuestas Hagámoslo pasados de vueltas Solo sábanas, sustancias, sudor y fluidos Follando con las aifos puestas Ni preguntas ni respuestas Ni preguntas ni respuestas Hagámoslo pasados de vueltas Follando con las aifos puestas Ni preguntas ni respuestas Hagámoslo pasados de vueltas Solo sábanas, sustancias, sudor y fluidos ¡Suscríbete!